El club La Refinería es un equipo de fútbol femenino que lleva más de un año formando niñas y jóvenes del distrito en esta disciplina deportiva. Este proceso yo lo empecé hace un año, tenemos un año con afines de perfilar también las niñas al fútbol profesional, ya que pasa que en muchos clubes o en Barranca Bermeja las niñas se nos quedan teniendo mucho talento para salir adelante con este deporte. La idea de crear este club nace de incentivar en las mujeres el amor por el balompié, formándolas competitivamente para que sean jugadoras profesionales. Son más de 15 jóvenes las que hacen parte del club y tienen la opción de pertenecer a la selección Santander. La Refinería Fútbol Club actualmente participa en torneo distrital donde realizan una buena presentación. La idea es promover el fútbol femenino en Barranca Bermeja, ya que se está perdiendo mucho ese talento de acá de la región de Santander. Acá pues hay que promover más el fútbol femenino, sobre todo en el fútbol. Vemos que le pedimos mucha colaboración a los entes deportivos de la ciudad de Barranca Bermeja para que proyectemos más el fútbol. Acá en la ciudad de Barranca Bermeja hay muchos campeonatos de minifútbol femenino, más el fútbol once se está perdiendo en la ciudad. De igual forma, las jugadoras hablan de su proceso en el club y lo que esperan lograr desarrollando esta disciplina deportiva. Pues invito a las niñas que quieran ser parte del equipo, es un buen equipo, tenemos buena convivencia, somos muy unidas y pues todas nos entendemos. Pues las invito a que por favor se unan a nuestro equipo. Pues me gusta mucho y me parece que es donde uno puede pasar tiempo y pues como una familia. A mí me ha gustado mucho jugar fútbol desde hace rato. John Elber Pinzón, director técnico del club, hace la invitación a la comunidad que quiera ser parte del club. Los entrenamientos son los días martes, miércoles y viernes en la cancha del barrio Mareugenia.